que es la que miente bienvenido a un nuevo vídeo y estamos aquí nuevamente en el canal de riego nada hoy está un poquito más alto hay un poquito más de actividad nada ya hemos sacado dos red devil hemos sacado un barbu pero las imágenes a continuación estuve haciendo esos castellos para ver qué era lo que había como está más lleno siempre vengo cuando está más más vacío para ver qué que nos podemos encontrar ya que pues al estar alto la mayoría de los peces bajan nada vamos a seguir curando lo que esto de verdad está bueno así que vamos allá y 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 la que buscaba una buena pelea y está sacando drag sacándome drag y todo busca lo que se canse está pequeño pero está pequeño pero está dando una pelea chévere está bien pequeño pero está dando una pelea bastante chévere me sacó otra quito al principio super bueno vamos a sacarlo sin que se nos suelte vamos a ver si está bien clavado o si vamos para arriba y es tú tienes estas espinas de aquí arriba y las de los lados estas de los lados y esta de arriba son unas espinas bien, bien, bien fuertes vamos a ver si puedo sacarlo sin pincharme no tengo pinzas lamentablemente y vamos a sacarle el anzuelo está bien clavado bueno ahí está el primer barbu de hoy y se fue y vamos allá ahí está ahí está ahí tengo un barbu grande este sí está grandecito creo que está más grande que aquel está nadando para arriba está nadando para arriba que jaro ahí está ahí está peleando ahí está peleando anda este sí está grande está del mismo tamaño está peleando bueno creo que está un poquito más grandecito vamos allá mira, mira, mira mira, mira uuuuuh venía nadando hacia arriba creo que está el mismo vamos para arriba y y creo que sí es el mismo que cogimos ahorita no estoy seguro no creo pero mira esto por donde estaba cogido bueno este tamaño está perfecto para comer pero tengo un montón en casa así que release ahí se fue perfecto y vamos allá ahí está ahí está ahí está ahí está otro barbu más ah un red débil wow pensé que era un barbu de repente como que jaló bien duro wow wow oye pero este está está más grandecito este está bien nice este se enganchó bien este se enganchó bien se fue bueno mi gente aquella se ve bien me está mirando como que bien fijo y quiero tocar una pero ahí si me hacen daño espérate que si me tengo que tirar al agua tengo el teléfono y todo no ah ah oh oh ah 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 muchachos no viene ni pa y yo no voy a cruzar bueno de aquí no voy a cruzar para allá esa está bien grande y esa me puede joder ah 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 si te imaginas que eso arranca correr para acá yo me tiro para el agua ese chaval el teléfono ay ah Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se lo hayan disfrutado No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita Para que así Youtube les avise cuando yo suba un nuevo video Bueno, no olviden apoyar por favor Comentar Que quieren para el próximo video Cositas así Denme ideas porque pues A veces a mi no se me vienen muchas cosas a la mente Pero nada Yo sé que con la ayuda de ustedes vamos a llegar bien lejos Así que vamos allá Sigan apoyando